Hola amigos de MasterKeyMusic.com, aquí estamos en las afueras de Expolit 2009, ya se terminó y aquí estamos con algunos amigos de la prensa, gente que viene a los conciertos y demás y les estamos preguntando pues qué les parece MasterKey y que les saluden a ustedes de paso, ok? Master, MasterKey es lo más, nos llevamos para Venezuela, por lo menos la música, yo sé que pronto van a estar visitando Venezuela, los felicito, así que sigan adelante y bueno, los van a estar escuchando por maranata.fm.net, así que sintonícenla porque ya está MasterKey, MasterKey.com